BOLÍGRAFO GRABADOR INDETECTABLE El bolígrafo grabador indetectable cuenta con un micrófono de alta sensibilidad incorporado que permite grabar conversaciones ambientales en forma totalmente encubierta, sin botones pequeños, ni luces o sonidos que alerten su verdadera función. Este bolígrafo tiene incorporado un micrófono de alta sensibilidad que permite grabar conversaciones ambientales, tales como las que se llevan a cabo en reuniones, en forma totalmente encubierta, y permite también descargarlas más tarde en formato .wav, mediante un cable USB 2.0 suministrado. Si se presiona el botón ON-OFF, comenzará a grabar luego de 4 segundos. Es todo lo que debe hacer para registrar sus reuniones más importantes con una calidad de audio insuperable. Para detener y guardar las grabaciones, solo debe volver a presionar el botón ON-OFF, después de lo cual, el dispositivo dejará reclamar. El bolígrafo grabador indetectable es el único en el mercado con la opción de activación for works. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.